Bueno, ustedes tienen una corredora segura, ¿no es cierto?, de edificio y condominio, de comunidad feliz, ya tienen más de 300 comunidades que están aseguradas. Después nos puedes contar un poquito más, pero cuéntanos un poco en qué consiste también esto de los seguros, ¿no es cierto?, para edificio y condominio, que ustedes tienen en comunidad feliz, y en qué se diferencia, o qué tipo de seguro. Porque cuando uno habla de seguro para el hogar, ¿no es cierto?, tiene como una idea específica, ¿no es cierto?, pero ¿cuál es la diferencia, o cuáles son las principales características que ustedes tienen, y en general, los seguros pensados en condominios, en comunidades, en edificios? Claro, mira, la ley establece dos tipos de seguros obligatorios, tanto para la unidad que vive en comunidad, pero también para los espacios comunes de la comunidad. La diferencia es que los espacios comunes son todo lo que sea común, desde los muros estructurales, las cañerías, no solamente el espacio del ascensor y el lobby, o la recepción, sino que también casi toda la estructura del edificio es espacio común. En ese sentido, la proporción es relativamente, o cercana, 70% de espacio común y 30% de espacios individuales en el edificio. Si el espacio común no está protegido, en la práctica, si tú eres dueño de un departamento en ese edificio, solamente el 30% de Europa está protegido. Si se cae el edificio, te va a reembolsar solamente la parte individual, no la común, a menos que tengas el seguro de espacios comunes. Por eso por ley es obligatorio, para que la comunidad esté protegida, para que los residentes que con esfuerzo han comprado sus casas, sus departamentos, tengan esa garantía. Ahora, si bien es obligatorio, tiene que estar bien hecho también el seguro. O sea, tiene que ser por el monto correcto, con las coberturas correctas, que esté vigente, obviamente que no se atracen las cuotas. Y la responsabilidad de contratarlo recae en el administrador. Pero el administrador necesita la aprobación del comité, es un proceso... Las comunidades funcionan un poco como pequeñas empresas, ¿verdad? Tienen un administrador, tienen una especie de directorio. Entonces necesita que todos colaboren en contratar el seguro correcto. Al final, uno siempre puede tratar de ahorrar en los seguros, pero puede tener consecuencias después. Hay también diferencias no solamente en cuanto a precios, sino en las coberturas que te dan, los límites que tenga como distintos eventos, pero también en la atención que te dan distintas aseguradoras. Y la atención que te da la corredora, en este caso nosotros, cuando hay un siniestro. Que es de las situaciones más complicadas. O sea, contratar el seguro es fácil, cuando pasa algo, ¿qué hacer? Eso es lo difícil. Oye, Víctor, a ver, espérate, espérate. Entonces, este es un seguro para zonas comunes, sobre todo en edificios. Entiendo que en edificios no aplica tanto a casa, ¿no es cierto? En condominio aplica menos. Típicamente hay un quincho, hay una caseta de guardia, hay algunos espacios comunes, pero son menores. En el caso del edificio, es la mayoría del valor de la propiedad. Claro. Ya, entonces, claro, como nos dice Víctor, siempre las propiedades pueden estar cubiertas, pero no así en las zonas comunes. Claro. Son seguros independientes. Perdón, ¿y en los condominios edificios estas zonas comunes por ley tienen que tener un seguro? Por ley. O sea, tú cuando compras un departamento o vas a ir a un condominio, ¿siempre ya hay un seguro asociado? Siempre debería haber un seguro asociado. Debería, ya. Siempre debería. O sea, por ley sí. En la práctica, no todas las comunidades cumplen con la ley. Algunas se han atrasado, algunas vienen cambiando a administración. El seguro justo, no sé, se perdió el papel. Pueden pasar situaciones, no siempre hay mala voluntad, pero hay comunidades que no tienen el seguro contratado. Lo hemos visto nosotros. La hemos ayudado a contratarlo, obviamente, pero hemos visto que un porcentaje no tan pequeño no tiene el seguro. Chuta. Y eso, para los dueños del edificio, puede ser un problema gigante si es que llegara a pasar algo. Y en la práctica no están protegidos. Y ahí, Víctor, solamente comentarte, y a ti, Daniel, y por supuesto que a todos nuestros queridos auditores de Clave Morse, que pasan cosas. Uno cree que no, pero, o sea, hemos visto los socavones, edificios que han colapsado. Por ahí va, o sea, claro. Incendios. Pasan más que cosas, digamos. Pasan más que cosas. Terremotos. Ahora, yo estuve en San Pedro, estaba movida la cosa. Entonces, viven unos países en los que pasan cosas, ¿o no? O sea, pasan cosas grandes, pero también pasan cosas chicas. Si se rompe una cañería y se inundan tres departamentos, eso también es tema de espacios comunes. Si hay un incendio, son un poco más comunes que los terremotos igual. Sí. También pueden pasar cosas. Claro. Hay una serie de factores que influyen en esto. Oye, y... Ah, no, perdón, dale. Nosotros vendemos, obviamente, no solamente el seguro de espacios comunes, vendemos también seguro de responsabilidad civil para la administración. Vendemos, además, el seguro de vida para los guardias que se necesita. Vendemos también el seguro para las unidades. Pero nuestro cliente principal, hoy día, son las comunidades. Trabajamos con 5.000 comunidades en Chile y lanzamos la corredora porque vimos que tenían problemas para asegurarse bien. Y decidimos ayuda. Ahí lo que pasa también, muy cortito, es que la gente que compra con crédito bancario, crédito botecario, esos vienen asegurados, ¿no es cierto? Vienen asegurados, pero tu unidad. Tu unidad, sí. Por eso. Oye, y en la práctica, ya, porque esto seguro, digamos, finalmente la administración es la que los contrata, ¿no es cierto? Siempre dirigido, o sea, con la orden de las comunidades, la Junta de Asino, el Comité de Adelanto, como se llame la instancia, ¿no es cierto? En la práctica, ¿es difícil que se pongan de acuerdo los vecinos que seguro quieren o, digamos, se lo entregan generalmente al administrador y el administrador decide? ¿Cómo funciona eso en la práctica? En general, el administrador hace la gestión y le presenta alternativas al comité. Ya. Y entre ellos tienen que elegir. Pero, si es que llegara a pasar algo y no están asegurados, ellos son responsables civiles por no haber hecho esto. Entonces, en la práctica puede... ¿Y el administrador? Y el comité. ¿Y el comité? Sí. ¿Los miembros del comité? Los miembros del comité. Ya, ya. Entonces, en la práctica no pueden ser demasiado quisquillosos porque hay 12 aseguradoras en Chile. Al final, alguna de las 12 se va a tener que contratar o si no, el riesgo lo corres tú. No solo como propietario, sino además civilmente como administrador o como miembro del comité. Entonces, en la práctica es una gestión que tienes que hacer, porque es una obligación que tienes que cumplir. De cara a lo residente, mi recomendación es que le pidan al administrador que les comparta la póliza de seguros para que entiendan también. Frente a qué eventos están protegidos, frente a cuáles no, que puedan, no sé si tomar carta en el asunto al nivel de negociar, pero sí por lo menos asegurarse de que la póliza exista y que los montos asegurados sean más o menos razonables. Ahí, si no saben cómo ver eso, nos pueden escribir a nosotros a seguros arroba comunidad feliz y nosotros los ayudamos a ver si su póliza es ad hoc con su comunidad, al menos en el macro. Ya, ahí hay definiciones micro que son elecciones de cada uno, pero por lo menos que represente el valor real del edificio, que es lo más importante. Víctor, te tengo dos preguntas. Una, ya, entonces tú nos cuentas que es obligación para las comunidades tener el seguro para las zonas comunes. ¿La gente, los administradores, saben o hay altos desconocimientos de que no saben, no están tan claros? Bueno, nosotros nos tratamos de decirle a todos, hartas veces, y en general la mayoría sabe, la mayoría sabe, pero a veces enfrenta dificultades en la gestión con el comité, que se demoran en juntarse, se demoran en decidir, que le piden más y más cosas, no sé, hay temas de gestión a veces, no siempre es desconocimiento. Oye, ya, hay muchas veces condominios, incluso edificios que no tienen administradores o tienen que tenerse administradores, hay unos que no tienen administradores. Algunos no tienen. Algunos que no tienen agentes guardias, ¿no es cierto?, o porteros, y hay muchos, o a veces también hay ciertas unidades de vecinos que se juntan que no necesariamente son un condominio o son un edificio, por ejemplo, gente en un pasaje, ¿no es cierto?, que los cierra. Y ellos mismos pagan de alguna forma voluntaria gastos comunes. ¿En ese caso también pueden tomar este tipo de seguro? Siempre pueden. Ya. Sí. El seguro colectivo, me refiero a ellos. Sí, sí, la ley establece que todas las comunidades formalmente constituidas tienen la obligación de contratar el seguro. Ya. Pero la segura ahora le va a querer cubrir la necesidad de seguro, incluso en la comunidad que no esté constituida como comunidad. O sea, si los vecinos quieren organizarse y quieren asegurarse, aunque la comunidad no exista legalmente como entidad legal, se pueden asegurar igual. El tema es un poquito más complejo porque el beneficiario no es la comunidad, sino que son todos en conjunto, pero se puede hacer. Víctor, te tengo una pregunta que tal vez es difícil, pero, por ejemplo, las zonas comunes que van a asegurar, y ante robos, por ejemplo, ¿qué pasa si entra, que a mí me pasó una vez, que me robaron la bicicleta? Súper buena pregunta. ¿Cierto? Súper buena pregunta. A mí me pasó una vez, Daniel, que me acaba de acordar. El único que se le ha robado las cosas. Pero fue terrible porque me robaron la bicicleta dentro del edificio en el que yo vivía y estaba con candado encima. Ahí tengo mi bicicleta estacionada afuera, medio susto. No, no sé, yo creo que aquí no pasa nada. Pero me quedé pensando si el seguro te puede cubrir hurtos de gente de uno, pero que están en zonas comunes, como un bicicletero. En general, todo se puede cubrir. Esa es como la lógica. Ahora, la mayoría de los seguros que ofrecen para comunidades son un estándar que no cubre el robo de bicicletas, ponte tú dentro del edificio, sino que cubre lo que es más obligatorio. Y roturas de cañería, siniestros, como más macro. Pero la mayoría de las aseguradoras te permiten contratar servicios adicionales. Y ahí muchas veces está incluido el robo, muchas veces está incluida incluso la instalación de cosas eléctricas dentro del edificio. Ah, qué bueno. Porque si el conserje del edificio hace una instalación para la que no está preparado y le pasa algo, también es responsabilidad de la comunidad. Entonces, llevar externos, incluso te cubren eso. Eso mismo te iba a preguntar, qué bueno que lo dijiste porque, bueno, yo, en todo caso, yo pensé que también cubrían los robos, o sea, por defecto. No sé qué era un agregado, pero... No es el requisito legal y al final hay una competencia de precio igual. Sí. Entonces, se ofrece la alternativa en que es como más light, que cumple con todo lo legal. De hecho, no te vas a cubrir en sismo. Claro. Eso es elección de la comunidad porque lo obligatorio es el seguro de incendio, no el de sismo. Obviamente, por ser Chile un país como es, yo recomiendo que contraten los dos porque el riesgo es tanto más grande. Ahora, ya, entonces, bueno, estamos hablando con Víctor Pérez Cotapo, gerente de seguros en Comunidad Feliz, sobre este producto que tienen en Comunidad Feliz de seguros para edificios y condominios. Pero además, hablando en general del mercado y de esta área que, la verdad es que con Felipe tampoco conocemos mucho, ¿no? Yo me estoy sorprendiendo de varias cosas acá, bastante interesante. Oye, ya, entonces, están estos seguros que deberían ser obligatorios, ¿no es cierto? Son obligatorios. O sea, son obligatorios, deberían, digo, porque no toda la gente, todos los condominios, pero son obligatorios y a eso tú le puedes agregar elementos que tú puedas ir, que quieras, digamos, incluir, ¿no es cierto? Como el tema del robo. Ya. Entonces, mi pregunta es, me sigo poniendo en alguien que vive en un condominio, que vive en un edificio, de repente estamos en algunas zonas comunes, como por ejemplo estos. Pequeños salas donde se hacen eventos, se rompe un vidrio, un ventanal gigante, ¿no es cierto? O se echa a perder un aparato. ¿Todo eso también podría cubrirlo el seguro cuando es un espacio común? Sí. Ya. O sea, hay distintas cosas. Ahora, por cómo funcionan las aseguradoras, no siempre es bueno denunciar cada siniestro. Ah, por supuesto, van subiendo la... Cada siniestro que tú denuncias queda registrado en una tabla que es común y todos pueden verla, todas las aseguradoras. Entonces, las aseguradoras empiezan a poner filtros y a sus clientes más complicados les suben los precios o los sacan. Entonces, si arreglar, no sé, un aparato te cuesta 50 o 100 lucas, quizás es más barato eso a que te suban la prima del próximo año. Ah, qué bueno. En la práctica te pueden cubrir igual, pero no siempre te va a convenir. O sea, mejor dejarlo para los eventos más grandes, ¿o no? Claro. O sea, hay que hacer siempre un análisis de cuánto te puede costar al final. Pero también, si tú denuncias un siniestro cada mes, lo más probable es que te digan, hasta aquí llegamos. Y eso es un problema. Hoy día, varias comunidades, varias aseguradoras no le prestan servicio a todas las comunidades. Ya. Tienen bloqueos cuando la comunidad es muy antigua, si está cerca de un río, del mar, si no queda en espacios tan urbanos, por decirlo así, sobre ciertas cantidades. Algunas hacen diferencia. Incluso si tiene alarma de incendio o no, igual todos deberían tener. Sí. Pero si tiene rejas, si tiene los conserjes capacitados. Claro. Hay muchos filtros que hacen. Hay muchas variables también. Y también en cuanto a siniestralidad. Entonces, si bien es un seguro obligatorio, o sea, es una situación compleja porque no para todas las comunidades es fácil conseguir un seguro. Claro. Porque tú puedes ir a una aseguradora y te dice no, vas a la otra y te dice que no. De las 12, 13 que hay, alguna te va a decir que sí. Pero hacer el recorrido por las 13, por tu cuenta, es mucho más difícil. Y ahí está el aporte de Comunidad Feliz. Ahí está nuestro aporte sin duda. O sea, nosotros lo ayudamos a cotizar mucho más rápido con más aseguradoras y tiene un triple efecto, ¿verdad? Uno que es más rápido, otro que le aumentamos la probabilidad de que pueda conseguir un seguro y otro que comparamos muchas más opciones, entonces podemos elegir una mejor alternativa. Qué bueno. Oye, ¿cómo ha sido el crecimiento de esta área de seguro en Comunidad Feliz? ¿Cómo ha crecido, digamos, dentro de Chile, de otros países? No sé, también lo tienen en los otros países. Por ahora no lo tenemos en los otros países porque las regulaciones cambian. Para tú ser corredor de seguros tienes que certificarte como corredor de seguros. Entonces, eso lo hicimos en Chile. Tenemos también a la persona que está certificada como liquidador de seguros para entender el proceso completo. ¿Qué pasa? O sea, liquidador de siniestros, perdón. ¿Qué pasa? ¿Cómo ayudamos a que la gente compre el que más le conviene? ¿Y cómo lo ayudamos cuando le pasa algo también? A cómo resolver esta situación. Entonces, en Comunidad Feliz hemos avanzado más en profundidad, te diría, en dar un servicio bien completo, en cómo ayudamos a las comunidades con sus seguros, no solo en la elegir, sino también en la gestión del seguro, más que en alcance a otros países o otros mercados. Ahora, dentro de Chile nos ha ido relativamente bien. Llevamos ahora, te diría que cerca de 350, 400 comunidades que ya están aseguradas con nosotros. Oye, ya, cuéntanos entonces... Y comenzamos a principio de año, o sea... Ah, recién comenzaron. Sí. Ah, muy bien. Comenzamos a vender en diciembre, enero. Ya, ya, ya. Súper bien, entonces. Sí, yo creo que de aquí a fin de año vamos a estar en el doble o triple de lo que estamos ahora. Ya. ¿Dónde la gente puede averiguar sobre estos seguros y todos los otros servicios de Comunidad Feliz, pero estos seguros específicos? ¿A quién le tienen que preguntar? Bueno, a su administrador, o pueden ver por Comunidad Feliz. ¿Dónde pueden encontrar todas las alternativas que tienen ustedes con respecto a los seguros? Mira, las alternativas las tenemos todas. Entonces, en la práctica nos pueden escribir a seguros.comunidadfeliz.cl, pero si es que son residentes, les recomiendo pedirle al administrador que les comparta la poliza. Y nosotros los podemos ayudar a revisarla, porque sin información es muy difícil que los podamos ayudar. Entonces, los podemos ayudar, pero necesitamos un poquito de ayuda en su parte también. De cara a los administradores, ellos ya nos conocen. Yo creo que todos los administradores nos conocen, porque tenemos también el software. Trabajamos hoy día con más de 5.000 comunidades, y hay muchas más que nos conocen también, han ido a nuestros eventos, participan con nosotros. Los administradores saben dónde encontraron, nos pueden escribir a seguros.comunidadfeliz.cl, y vamos a ayudarlos rápidamente a elegir la mejor alternativa para su comunidad. Y todos los que vivan en departamentos, que sean dueños de una unidad, que estén preocupados de si su departamento está bien protegido o no, ahí son dos pasos. Primero, tienen que ayudarnos a conseguir la poliza, y los podemos ayudar a revisarles y decirles si está o que yo no. Súperísimo. Víctor Pérez Cotapo, gerente de seguros en Comunidad Feliz, explicándonos de estos productos de los seguros para condominio de edificios. Súper interesante, que eran hartas preguntas en el tintero, así que seguramente la vamos a hacer en otra ocasión, y también pueden averiguarlo a través del correo que tú dijiste y a través de sus administradores, ver todo en alternativas. Muchas gracias por acompañarnos, Clea Morse. Muchas gracias. Oye, Felipe, y a la vuelta.